Oye, 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 oye. Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesitación. Me partida, me guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 dulce como el vino, salada como el mar. Princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Oh, oye, 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 oye Prisa, entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena de canela, dame fotos de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Ah, 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 podría acusarme, eras menor de edad Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar Las letras.